¿Quién en su sano juicio podría comparar Bogotá con La Paz? Muchos se pueden preguntar. Sin embargo, estas ciudades que tienen una distancia de más de 6.000 kilómetros poseen muchos aspectos en común como culturales, costumbres, el clima y muchos otros ámbitos que veremos ahora. ¡Queremos demostrar que Bolivia está más unida que nunca! Tratar de comparar estas ciudades probablemente vaya a ser un poco imposible. Sin embargo, me he tomado el trabajo de viajar tanto en Bogotá, en donde he estado 3 veces, y La Paz, en donde he estado 6 veces, y recién con esta mentalidad previa a haber visitado esta ciudad, yo ligeramente puedo hacer esta comparación, este versus. Obviamente la intención de este video es que tanta gente de La Paz o de Bolivia conozca Bogotá y Colombia y viceversa. Y si no son de ambos países, pues bienvenidos a este video para que conozcan dos de las ciudades más icónicas de toda Latinoamérica. con su coincidencia principalmente, aparte del bullicioso claxon o bocina, que son las capitales más altas de toda la región y del mundo. La Paz y Bogotá. A ver, ahorita estamos ubicados en el centro de La Paz, yo le llamo la Nueva York de La Paz porque van a ver en las tomas como se concentra una gran cantidad de edificios, y es que eso coincide mucho con Bogotá, porque ambas ciudades están densamente muy pobladas, ya no hay lugar donde construir. Tanto aquí en Bogotá se divide norte, centro y sur. En La Paz se divide el sur, el centro y el alto. En lo contrario de Bogotá, en el norte se encuentra la gente más pudiente, más pupi, y aquí en La Paz se encuentra en el sur la gente más pudiente, más pupi. Volviendo al tema, Bogotá es la tercera capital más alta del mundo con 2.600 metros, y La Paz es la primera capital del mundo con 3.600 metros. Y sabe que los une a ambas ciudades, a pesar de estar muy lejos geográficamente en el mapa, es que la cordillera de los Andes une y empieza tanto en la cordillera de Colombia, y podría decirse que termina o es la parte final del lado de La Paz. A ver, paseños bolivianos, si ustedes creían que había tráfico en su ciudad, pues tienen que visitar por lo menos una vez Bogotá. Es la capital o la ciudad con más tráfico demostrado, y bueno, yo me ha tocado, me ha tocado para la gente de Bogotá, sabe que para el lado sur o para el lado norte, el tráfico es intensísimo a la hora de las 5 a las 8 de la noche, que es hora pico en todo el mundo. Bueno, aquí en La Paz sucede que no hay organización o no están bien unificadas todas las pistas y carreteras. Entonces, de repente no hay la misma cantidad de autos o la misma cantidad de buses, pero se ve más desorganizado quizás. Y la misma gente paseña lo sabe, y los bolivianos también. Trasladándonos a Bogotá, Colombia, si está bien unificado, hay un orden, ahí todas las pistas están bien hechas, o bueno, la mayoría. La mayoría, sin embargo, el tráfico hace que ese orden no se aprecie mucho mejor. Ambas ciudades son bulliciosas, sin embargo, yo le doy un punto a favor o negativo a La Paz, que es más bulliciosa. Y la gente lo sabe, no estoy hablando nada, o sea, la gente sabe que en La Paz hay mucho, mucho, mucho ruido, mucha bulla. A ver, y es muy común, por ejemplo, esto de la desorganización que veía, mucha gente en las pistas, en la vereda, si se dan cuenta, no está bien pavimentada, no hay una línea amarilla, no hay una línea blanca que me diga por allá cruzar, por allá no se puede. Si pueden checar ahí, la gente se sube en los autos donde no es paradero. En cambio, en Bogotá, por lo menos, sí se respeta porque paradero es paradero. Ahora nos trasladamos a un lugar bastante épico porque toca hablar del transporte público. Estamos ubicados ahorita en la Plaza Murillo, el corazón de La Paz, y van a ver el contraste de lo moderno y lo tradicional que puede tener esta ciudad de La Paz. Como bien había dicho la Nueva York de los Andes, acá vamos a aclarar un poco más la idea. Como había mencionado, La Paz está densamente pobladísimo. Sin embargo, en diferencia de población, Bogotá le saca una abismal ventaja. Estamos hablando de que en Bogotá, incluyendo todas sus localidades, llega a 12, 13 millones de habitantes. La Paz, incluyendo el Alto, estaría llegando entre 3 a 4 millones. Competirlos económicamente sería bastante injusto ya que Bogotá y tanto Colombia pues tienen una potencia económica muy muy fuerte y estamos hablando de una diferencia de billones, de billones, de billones de dólares en PBI. Ahora, vamos a ver en La Paz, por ejemplo, que aquí tenemos el Palacio Legislativo y atrás el cubo que ven así grandote es el nuevo Palacio Legislativo. Aquí tenemos la Catedral, que es la Catedral de La Paz, Nuestra Señora de La Paz. Y aquí al costado está lo que viene a ser el Palacio de Gobierno. Y atrás del Palacio de Gobierno, en el edificio, se encuentra lo que viene a ser la Casa del Pueblo. Otra diferencia entre La Paz y Bogotá, que ya viene a ser como país, es que en La Paz, tanto Bolivia, es un estado plurinacional. No es una república o no es un estado federal, es un estado plurinacional. En cambio, Colombia y Bogotá, como tal, es un país republicano, como la diferencia de otros países. Miren, para mostrarles un poco, en Bogotá, Colombia, hay un TikTok o un audio que es súper conocido, que es, me encanta la emoción de vivir en Bogotá, porque estás al borde de la vida y la muerte. En La Paz sucede casi lo mismo, pero políticamente hablando, siempre está bien, bien activo. Chéquense las cámaras, esta bandera que representa a azul, blanco, negro, es del partido El Más, que es Movimiento al Socialismo. Acá tenemos televisores, tenemos los guardias de la República, allá adentro también están los guardias republicanos, o bueno, del estado plurinacional, que viene a ser de Bolivia. Y acá, bueno, las comunidades hacen sus reclamos o lo que tengan que intervenir. Bueno, ya todos me están viendo, así que nos vamos. Queremos demostrar que Bolivia está más unida que nunca. A ver, no hay que infravalorar a La Paz. Vamos a La Paz, sí, les he mostrado el centro, lo caótico que puede ser y los paseños lo saben. Pero hay la zona sur que les mencioné al principio, en donde parece Europa, parece Estados Unidos. Buen transporte público, educación vial, la gente de alta el culo. Lo que vendría a ser la zona norte en Bogotá, por ejemplo, como hay un contraste alucinante, aquí en La Paz también se vive y lo que vendría a ser la zona sur. Ahora hablemos del clima. En ambas ciudades pasa lo mismo y ustedes dos se van a bastante reír porque en todo el día en Bogotá puede haber granizo, puede haber sol, puede haber lluvia y puede haber frío. Y sol de nuevo, todo en un mismo día. Y en La Paz puede haber sol, puede haber frío, puede haber granizo y puede haber lluvia. Igualito es. A ver, vamos a tocar un tema delicado para mucha gente y es hablar de la idiosincrasia del paseño y del bogotano como tal. Imagínense, si uno no se traslada a Colombia, tenemos playas, tenemos calor siempre y tenemos la gente, las mujeres, todos esos estereotipos de Colombia. Bueno, para Colombia en general y que no sea Bogotá, toda la gente dice que los bogotanos son fríos o que los rolos. Dice que son súper fríos, que son cerrados, que son cortantes, que no saludan, que cada uno para en lo suyo. Y bueno, pero para nosotros, para Eric y para mí, confirma Eric. Sí. No sabe qué va a confirmar, pero confirma que los bogotanos, para nosotros, que somos peruanos limeños, nos parecieron súper amables, súper acogedores, súper abiertos, nada frío y eso que en Bogotá siempre hace frío. Y trasladando a La Paz, en La Paz sí, hay una diferencia que para nosotros sí vemos que son más cerrados, que son más fríos, que le preguntamos algo y a veces ni te responden. Pero hay mucha gente, obviamente, que sí te va a ayudar, que te va a estirar la mano. Y eso es prácticamente de todas las ciudades, ¿no? Hay gente cerrada y no gente cerrada. Para mí, personalmente, los paseños son un poco más cerrados que los bogotanos, pero por lejos. ¡Dímelo, Eric! Cada ciudad tiene su identidad. O sea, para nosotros, yo primera vez que vengo, sí he sentido un poquito más cerrado, pero es lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en Perú también, cuando viajamos un poquito, la gente también es un poquito más así, pero cada persona tiene su identidad, cada ciudad tiene su identidad. Hola, unas papitas, porfa, con yajua, mayonesa picante, barbacoa y ketchup. A ver. ¡Qué rico! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, papita, qué rico! Toma, agarra, que tengo que pagarle. ¿Qué es? Y, obviamente, la zona bella, la zona linda de La Paz vendría a ser lo que es la zona sur, Calacoto. Y este es, este, mira, Calacoto. Más lindo, más precioso. Y si lo ven de arriba todavía, mira, mire ese Audi, por Dios. Y dicen que en La Paz no hay modernidad. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. ¿Qué te ha parecido esta zona sur, hermano? Muy bonito. Todo, toda La Paz me pareció hermoso. Y hasta ahorita el viaje a Bolivia me pareció alucinante también. Harto frío, harta altura. Pero ya estoy aclimatado. Me costó dos días aclimatarme, pero ahora ya me muevo. Ya estoy en mi ley, hermano. Así que, chévere. Vámonos al teleférico, ¿qué dices? Vamos, vamos. A ver toda la ciudad desde arriba. Bueno, ya bajó la temperatura. Ya es de noche. Y La Paz azota con su frío. Y yo, confiadito, me vine con este. Tengo frío, mamá. Bueno, el transporte público en ambas está bien conectado. Desde yo, desde mi perspectiva de lo lejos, puedo decir que las dos están súper bien conectadas. La diferencia es que en Bogotá hay más medios de transportes formales, se podrían decir, o establecidos por el gobierno. Está el Transmilenio, que conecta definitivamente toda la ciudad. Debería ser como un metro, pero el bus. Y también en las afueras están los teleféricos. Por ejemplo, si uno se va a la zona sur, donde Erick y yo nos quedamos en la zona lucero, te podías ir desde abajo hasta arriba con el teleférico. ¿Y por qué no hay en toda la ciudad? Era por lo que comentaba antes. ¿Por qué la ciudad es plana también? Esto, esto se refleja aquí en La Paz. Estamos aquí en la estación Irpaui. Cabe recaicar que como estado plurinacional, el estado tiene el derecho a que todas las estaciones y otros mensajes siempre estén en dos lenguas. O en dos, en el español y en el quechua. En muchas partes también está el Aymara. Entonces, aquí en Bolivia se habla mucho quechua, mucho Aymara y mucho español. Son lenguas muy utilizadas. Por su parte, La Paz está súper bien conectada desde mi punto de vista por el teleférico. Quizás no es la mejor opción si quieres ir súper rápido, pero te ahorra un montón de tiempo cuando hay tráfico y te conecta con toda la ciudad. Porque desde la zona sur, la más alejada, te conecta hasta la Ceja del Alto o hasta el Alto, que es la otra parte de la ciudad. Entonces, el funcionamiento viene a ser el mismo. Compras tu tarjetita, pagas y entras y te sientas a disfrutar de la vista. Ahora vamos, tío. Otra cosita, La Paz de Noche. La verdad que uno prefiere estar a las 7 de la noche en el teleférico saltándose todo el tráfico que en el Transmilenio a las 7 de la noche bien sentado ahí esperando que no te pateen o que no te apretes. Porque cabe recalcar que tanto en Bogotá como en La Paz, había mencionado que la hora pico siempre va a ser de 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Y, por ejemplo, desde el punto A al punto B aquí en La Paz nos demoramos siempre con teleférico 40 minutos. En cambio, de punto A a punto B en Bogotá, con el Transmilenio, te puedes tardar entre una hora y media a dos horas, dependiendo cómo esté el tráfico. ¡No, se cae, hermano, se cae! Dios mío, tanto, Dios mío, tanto. Entonces, el transporte público es amplio, muy amplio, es un tema delicado para ambas ciudades, sin embargo, tienen sistemas que se adecúan para ambas ciudades. En Bogotá, por ejemplo, ya están en la construcción del metro de la línea 1 o el metro de Bogotá. Están poniendo los primeros cimientos que se aproximan en los próximos 5 o 6 años o incluso un poco menos podría ya estar. En La Paz, lo que están tratando de luchar es que el transporte informal, lo que vienen a ser las combis, los micros, esos son los que se paran en cualquier lado, que te suben, te pones en el río y te levantan ahí. Están tratando de implementar lo que viene a ser el Puma Takari, que es el transporte público del Estado y que sí respeta los paraderos, tiene un pasaje siempre formal, respeta todo lo que son las leyes de tránsito. Entonces, ahí hay una diferencia, pero ambas ciudades se proyectan a que el transporte público deje de ser un fastidio para sus pobladores. Y bueno, para los turistas, pues, siempre va a ser como que de experiencia, ¿no? Ah, mira, qué lindo hay tráfico, ah, mira, qué lindo el teleférico. Pero para los bogotanos, rolos y para los paseños es un dolor de la pisa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así fue nuestra conclusión de poder ver cómo es La Paz, conocer más Bogotá. Miren qué rico transporte público de La Paz, por Dios, esto es clásico. ¿Tú qué sabes? Y bueno, quería comentarles que si van a venir a La Paz, obviamente, se queden en The Tube Rough Hostel, que es mi favorito. Y no porque le esté haciendo publicidad, sino porque cada vez que vengo, y son seis veces, siempre me he quedado acá. Y por tres motivos, la terraza, que es súper buenaza, es grandísima y además tiene un bar, Ugo Rugu, y aparte las habitaciones, porque son demasiado económicas, a partir de 10 dólares, habitación compartida. Así que ya sabes que si vas a venir a La Paz, aquí es, hermano. Espero que les haya gustado este video, ojalá que vayan a ver nuestras redes sociales, tanto en Pasaje en Mano y como en Buen Eric en Serbia 96, para lo que es el tema de fotografía y arte visual. Y ha sido un placer, espero que les haya gustado este video, ya sabían que tenía el final, la finalidad de que puedas conocer tanto La Paz y Bogotá. Un placer, un becho y un abacho, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!